Puede un videojuego transmitir un sabor Este videojuego, primero es que no subo un minecraft al canal Creo Así es que empecemos Vamos a darle a jugar Pero el sonido es muy bueno No sé ustedes, pero ver el sonido me encanta Vale recalcar que el juego dura 10 minutos Oh, ya empezamos A ver A ver, acá hay un poquito Pum Ok Eh, solo me puedo mover Derecha izquierda y ver a la O sea, están haciendo dabs Acá, pum Se mete un dab increíble, ¿no? ¿Tú también? No me puedo agachar, no pasa absolutamente nada Y a ver quién tiene un baile distinto Y no lo sé gente O sea, acá mismo estoy un poquito Intriguedo Voy a ir por acá Porque me inspira un poquito Más de confianza Los bailecitos me encantan Son muy buenos No puedo saltar, tampoco, por si sé por qué no saltas Es que en verdad Si esto fue un 2.0 Ya me ven bailando ahorita mismo Es que le mete su respectivo mambo, gente Y no entiendo O sea, esto dura 10 minutos Pero por qué dura 10 minutos Ok Es que si me quedo Cayo es porque en serio estoy procesando Mucho esto porque Me pongo a meter entre las No, no puedo Ok, ok, ok A ver Entonces tiene que haber un fin O un principio O un final de esto, ¿vale? No sé si el juego Exactamente va a durar 10 minutos Si se acabas De una O no lo sé Es que no lo sé O sea, estoy un poquito Y muy Muy intrigado La canción es demasiado Pegajosa Me pareció en el mar ver algo O sea, en verdad No sé De ahí lo voy a ver La edición Ahí está ¿Soy yo? ¿Voy como que puntos marrones? ¿O simplemente estoy loco? No lo sé Pero bueno Voy a tratar de no hacer cortes Porque quiero que sea absolutamente Todo el juego Uy, no Es que apareció Mutumbu de la nada No sé Voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Y tú? Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum Vamos Otro Este Este baila distinto No es usted Pero este Baila distinto Los demás Una tortuga ¿Es esto? Me encontré A ver, a ver Acá Les está alimentando Las palomas ¿Qué vale? Realmente las palomas Son comida No, mentira Nos encontramos ahora Maíz Maíz Gente Bailando en maíz Eso también es saludable Y bueno Porque Hacen que el maíz Crezca Posiblemente ¿Ya sabes? ¿Ves? Hay tiburones Sabía que Que era algo Vamos a espantar A todas las aves Pues si no saben Quien es Alba Mayo Es un creador De videojuegos Que ya ha creado Mucha Bueno Hasta donde yo Se ha creado Este juego Y también El juego De la espada Y Mayotonic Creo que se llama Que es un juego De lecciones Y nada Simplemente Yo hago el comentario Acá nomás Porque yo Yo soy el típico Manco acá Pero para que no se crean Que soy totalmente Manco Ok Acá hay un volcán Algo me dice Que acabo de acabar El juego Gente ¿Y por qué Sigan bailando? No me voy a lanzar O sea En teoría Me debería de lanzar Pero no lo voy a hacer Todavía Porque Porque quiero desbloquearme Más recompensas Como esta ¿Ven? ¿No les digo? ¿Qué es esto? No muero No No muero Me estoy desbloqueando Unas misiones Gente O sea Unos logros de Steam Increíbles Como voy de tiempo Vamos 5 minutos Es un speedrun Del juego Y bueno Ese es el bailarín ¿No? Sí Como les dije Si Yo No Si este juego Yo lo hubiera jugado Los logros de Steam Gente no salen Así que Qué más claro Que la prueba Está acá ¿No? Otro logro Es que es increíble Explorar Se me da perfecto Y voy a tener que tirar O sea En verdad Voy a tener que tirarme Al Al volcán En serio O sea No quiero Pero parece que no hay de otra Un limbo Oh Lo boté Mi culpa Perdón De Humi No puedo correr O sí No, no se puede No se puede No se puede Pero que Que al dejar Ya La velocidad Va aumentando O sea Al dejarla W La velocidad Va aumentando Pero no es que Corras Como tal ¿No? Bolsas No entiendo Nada En verdad No entiendo Nada ¿Me puedo ir? No No me puedo ir Parece No puedo escapar De esta isla De Pineapple Don Pizza Creo que se llama así El juego Es que Creo que ya sé Que lo que tengo que hacer Es ir al Al volcán Directamente Gente Pero quiero Completar Todos los logros De steam Antes Que no sé Si los voy a hacer Porque eran 16 Si no me equivoco Y para completar Los 16 Logros de steam En una sola partida Complicado En especial Si no sabes Cuáles son Y no me los he leído Para dar la sorpresa Pero mientras estaba jugando Me doy cuenta De que He ido completando Logros Creo que un logro Posiblemente Es el de Espantar Las palomas Se me lengua la traba Espantar Las palomas Ya ni se hablaría Estoy muy nervioso Porque ahorita Me son un screamer Y en verdad Este Pero que estoy saltando Yo no puedo saltar Yo quiero saltar Totoín ¿Por qué saltan? Es que Me da Hasta cierto punto No sucede Sin comodidad Pan A ver Bueno Ahí se escucha un poquito De huya Pero bueno Son detalles Bueno Creo que Ya O sea Creo que ya Ya no hay más logros Todo lo que he podido Completar En esta ronda Acá posiblemente Tengo uno No Aunque Hubiera sido bueno Vamos a votar Esto Tampoco ya puedo bailar Ven Ven Este es otro Viaje Bueno gente Acá estamos Creo que es el final De la partida O posiblemente no Porque según a la mayo El juego dura 10 minutos Así es que Y creo que ya explore todo Creo Igual estoy viendo acá Sí 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 Ya está todo Entonces gente Vamos a ver Que sucede Una vez nos tiremos Acá Ahora no tengo que hacer Oh Sí O no Trollé gente Ah no Oh sí No Ah Esperen No Los voy a matar yo No 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 Pero ellos estaban tranquilos Yo ¿Fue mi culpa? No No O sea Por mi culpa No No van a A morir ¿Cierto? ¿No personita? No 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 puede ser De verdad Pero yo me meto Y yo no me quemo O sea Yo soy Dios Ahora El juego Me está diciendo que yo soy Dios ¿No? Porque yo Si toco el lava No me muero ¿No? Pero ellos si se mueren Y por qué el juego se llama Pineapple Don Picks Ah Se está haciendo canchira ¿No? Este Buah Increíble Estoy en blanco gente ¿Por qué el juego se llama Pineapple? Corre Corre Vamos Vamos Yo te ayudo Vamos Corre Tú si eres inteligente Vamos 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 Y por qué el juego se llama Pineapple Don Picks Gente Es lo que no entiendo ¿Soy yo? ¿O este es el único que ha logrado escapar? Déjame irme No Pero hay un tiburón No Oh Barco Los barcos gente Los barcos No llego ¿No? No llego No llego Me demore No puedo escapar No No me abandonen Hay tiburón Soy yo o un tiburón Se acabo de comer a un A un indígena gente Que se está quemando por mi culpa ¿Por qué se...? No me puedo mover Estoy volando gente No entiendo nada ¿Por qué se llama Pineapple Napoleon Pizza? ¿Qué pasa? Ah Bueno O sea El O sea O sea Literalmente El nombre ya me lo estaban contando Desde un principio Estoy cayendo Porque me quedo en blanco Gente De lo que acabo de pasar Porque por mi culpa Murieron bastantes indígenas Unos escaparon Otros murieron por tiburones Y yo simplemente volé Y fui dios Porque no morí Y sí gente Yo soy mi propio dios Ok Si hayan entendido ese meme Porque sin caso No lo he puesto Bueno Un memillo por ahí Pero bueno Entonces ¿Aca acaba el juego? ¿Se imaginan que me hacen Un screamer así en la cara? Pero parece que no Mayo Mayorariato Mayorariato Y bueno gente Espero que les haya gustado Vamos a ver cuantos logros Opciones Español Todo acá Límite de Sí, sí, sí Todo cumplido Vamos a ver cuantos Misiones logré cumplir gente Bueno gente Logramos cumplir un total de 13 de 16 Nos faltó A ver ¿Qué nos faltó gente? Escapar Ah Eso era subirnos al Al bote Acércate al bebé Y acércate al Banco ¿Qué banco? Ok gente Conclusiones Te deja un sabor El juego Como el principio del video Sí Un sabor amargo De haber matado De haber Sí, es que Acabado con la isla Por nuestra propia culpa Por nuestro interés Nosotros mismos Somos la destrucción Del mundo Ah, mentira Acá me estoy yendo Por las ramas Pero bueno En general Muy buen juego Me gustó mucho Muchas gracias a lo Amado Yo nunca sabré este video Pero no Muy buen juego 13 de 16 Espero que alguien Complete las 16 O me supere Al primer intento Obviamente Y nada gente Espero que les haya gustado Nos vemos un Próximo video Igual saben Voy a dejar un montón De comentarios En este video Por si quieren otros juegos Para variar de Minecraft Y vemos un próximo video Adiós Muy buen juego Así es que como pueden ver Aquí están los dos logros Que me faltaba El asiento Y la mujer embarazada Bueno el hijo Y gente Como les dije La forma de escapar De la isla Era subiendo A los botes De acá Como pueden ver Estamos aquí Ya logramos Escapar de la isla 1, 2, 3, 4 botes Puedes subirte a cualquiera Si no me equivoco Yo me subí al Primero Si no me equivoco 1, 2, 3 Si al primero Oh Que es esto No No Es broma No Oh no Igual morimos O sea No hay forma de escapar De la isla Gente Pero bueno Ahora si con logros Completados Gente Espero que les haya gustado El pineapple On pizza Comenten cualquier juego Que quieran que juegue O comente O Si llegamos a los 5.000 suscriptores En este mes de abril Probablemente se vengan los 2.0 gente Pero bueno Nos vemos en un próximo video Y adiós